La señora Gabriela Josefina Melgar de 105 años de edad, como lo escuchó, una bendición de la vida, 105 años de edad, una fuente de sabiduría y aprendizaje, es madre de 8 hijos, abuela de 60 nietos y más de sus bisnietos, con alegría, niña fina, como se le conoce en el municipio de Guazapa, nos relata una pequeña historia. Ella, hoy que ya estaba grande, que ya habían tenido el primer niño, se subía ya los palos, andaba cortando cositas, y mire, se subió y se bajó ella, y no se le explicó de que iba a estar quieta. Dos de sus hijas nos hablan sobre el valor de tener a tan preciado ser, que es la señora Fina, aún con vida. Mire, para mí, es lo más bello que hay en la vida, tener una madrecita, porque se sufre por ratos, ¿verdad?, porque a la edad de ahí hay que cuidarla, pero no me pesa. Ejemplar, yo no me quejo de mi madre, a pesar de que fue ella sola, murió mi papá cuando yo tenía 14 meses, fue una madre linda, especial. Para muchos salir de casa, entrar nuevamente a ella, y encontrar siempre a esa persona tan especial, que día, tarde y noche, siempre se contará con ese amor tan único e irrepetible, a ese ser que muchos llamamos aún, mamá. Con imágenes de José Banegas, este es un informe desde Canal 57, Aldair Tadeo.